Ellos van a buscar ayudarnos para que, en caso de que se requiera inversión, las tasas de interés sean las más bajas. Y también aceptaron que toda esta infraestructura pasa a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, es fortalecer a una empresa pública. Porque al final de todo, como lo vimos ahora en el caso de Valero, todo, 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 todo desemboca en que no aumente el precio. De la luz. Apúntele bien. Se dice que en política, entre otras cosas, para matizar, lo que cuenta son los resultados. Porque la gente que nos está escuchando dirá, ¿y qué es eso de producir energía solar? ¿Y qué litio? ¿Y qué significa el Plan Sonora? ¿Y quién es ese señor Kerry? ¿Y por qué se habla de una inversión de 5 mil millones de dólares? ¿Y en qué? Al final de cuentas, a mí me beneficio. Pues la respuesta es que si fortalecemos la Comisión Federal, como se ha venido haciendo, no aumente el precio de la luz. En eso nos beneficiamos. Pero para llegar a eso, se necesita llevar a cabo una estrategia. Y hay que ir convenciendo, persuadiendo a empresarios y a hombres de negocios de que sí deben de haber utilidades, pero razonables, para nosotros mantener costos bajos y que tengamos finanzas públicas sanas.